Sí, se lleva bastante avance, ya puedo decir, arriba, no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas. Ya se acabó. ¿Pero cómo, presidente? Pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. ¿Pero y abajo los funcionarios? La corrupción se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Es que eso es lo fundamental. Si arriba hay corrupción, pues no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira que el presidente no sepa o no esté enterado. El presidente se entera de todo. Puede ser que algunas cosas se oculten, pero pronto se sabe. Me llevé tiempo en saber cómo estaba lo de los reclusorios, pero al final me enteré y no me quedé callado, me enteré de que se tenían contratado ocho reclusorios y que se pagaban 16 mil millones de pesos al año. Me enteré del contrato o de los contratos de los gasoductos, me enteré de los contratos de Odebrecht, me enteré de la compra de la planta de fertilizantes, me enteré del negocio de la industria eléctrica de las empresas extranjeras que venden la luz a precios elevadísimos con la bandera de energías limpias, no contaminantes. Y todo eso se ha ido ordenando. Me enteré de que en 36 años no aumentó el salario mínimo, al contrario, en 36 años el salario mínimo no perdió poder adquisitivo, y no sólo me entero, sino que tomamos decisiones. Me enteré de que las comisiones de las Afores eran de las más altas del mundo y ya son de las más bajas, en beneficio de los trabajadores. Gracias.